La actriz Adriana Lafana, a quien recordamos por su participación en más de 18 telenovelas como Garrusel, Clase 406 y Porque el Amor Manda e innumerables programas unitarios, falleció a los 63 años en el marco del Día de Muertos. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores sin ahondar en detalles sobre las causas de su deceso. La trayectoria Liderazgo y Excelencia se conjuntaron en la entrega de la medalla Carla Estrada, creada en honor a la productora para reconocer a grandes figuras en distintas disciplinas. Mara Patricia Castañeda, María Rojo, Ana Martín, José Carlos Ruiz, Ernesto Laguardia, Raúl Tames y Eduardo Santamarina, fueron premiados en este evento que busca motivar a las nuevas generaciones. El reconocimiento muchas veces te hace la diferencia entre lo que es tu trabajo y lo que es que te valoren otras personas.